Bueno, recién hablábamos y te daba el puntapié inicial de las jornadas Ecovalle 2017 que se van a realizar en la Universidad de Flores el próximo 15 y 16 de junio. Quien va a estar a cargo de estas charlas o de estas jornadas es Leo Datri o Leonardo Datri, al cual le agradecemos el contacto. Leonardo, Mauricio te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la comunicación primero. Y segundo, saber de qué se trata, cuál es el interés de Ecovalle, con qué me voy a encontrar en estas jornadas del 15 y 16 de junio. Es una actividad que empezamos a hacer en la Universidad de Flores el año pasado que tiende a reunir a especialistas, a técnicos, a docentes, investigadores y también público en general que tenga alguna preocupación o un trabajo realizado en relación a los problemas ambientales del valle. Y este año nos hemos puesto como propuesta de problemática central los cambios de clima y los efectos que están teniendo en las ciudades del Alto Valle. ¿Estamos preparados como sociedad para empezar a entender lo que es el cambio climático, poder cuidar mejor el medio ambiente? ¿Estamos en condiciones de afrontar todo lo nuevo que se viene con respecto al cuidado del medio ambiente? Y esa es la pregunta que nos planteamos en el foro. Si estamos preparados junto con el título de este año, la idea es poder discutir e indagar sobre qué capacidad de respuesta tenemos como sociedad a los eventos climáticos que ya hemos sufrido en los últimos años y los que están por venir de acuerdo a los modelos de cambio climático que nos auguran una época de profundos cambios en el régimen de los ríos, en las precipitaciones y que bueno, ya las ciudades las están viviendo. El otro día tuvimos la posibilidad de hablar con uno de los chicos que fueron premiados a nivel nacional con respecto a la arquitectura y demás. Y lo que rejataban los chicos futuros, ya son arquitectos en realidad, rejataban la conservación del medio ambiente porque ellos ponían como una estructura de cemento pero sin modificar el medio ambiente. Digo, también nos estamos preparando como adultos o como adolescentes que ya somos profesionales o que son profesionales para cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, sí, de hecho, muchos trabajos son de estudiantes, de hecho también este año por primera vez el Foro Ecobase se realiza en forma conjunta con la onceava jornada de biodiversidad de las zonas áridas, que es una actividad tradicional que organiza la Facultad de Ambiente y Ciencias de la Salud de la Universidad del Comahue, son coorganizadores junto con nosotros y hemos integrado, como vos decís bien, Mauricio, ¿no?, la cuestión de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza de la mano de las respuestas, ¿no?, a los problemas de cambio de clima. Los gobiernos, tanto locales como nacionales, como municipales, como comisiones vecinas, todos creo que estamos involucrados en este tema, nosotros también desde los medios de comunicación, ¿estamos ayudando a preservar el cuidado del medio ambiente? ¿O en realidad, tanto a los gobiernos como a todas partes de la sociedad, nos cuesta entender el cuidado del medio ambiente, la tala de árboles, las sequías, todo lo que eso conlleva? Bueno, es un tema delicado, diría yo. Yo personalmente presento un trabajo mañana que tiene que ver con las líneas de Ribera, ¿no?, y cómo la ciudad quedó, la ciudad de Neuquén particularmente, quedó incorporado dentro de las líneas de Ribera y cómo de alguna manera la vegetación es un muy buen indicador, no sólo donde están esas líneas de Ribera, sino cómo llevar adelante la gestión, ¿no? ¿Cómo es eso de líneas de Ribera, perdón, Leo? ¿Cómo es esa línea de Ribera? ¿Qué se refiere? Claro, el Código Civil establece que el límite, digamos, jurídico de un río está definido por una línea de Ribera que es una línea establecida por el régimen de crecidas, de inundaciones que tiene el río. Nosotros acostumbramos a ver el curso de agua y acostumbramos a ver, digamos, lo que sería el río con el promedio de su caudal abismal, pero un río a lo largo de un año, ni hablar de décadas, fluctúa, o sea, cambia. De hecho, nosotros aquí en los ríos patagónicos tenemos crecidas estacionales, sobre todo hacia la primavera con la fusión de hielo en cordillera, y después tenemos periodos al principio del otoño, fines del verano, que se llaman destiajes, o sea, que el río baja. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite del río? Y esto es muy importante, por ejemplo, para definir límites entre provincias, o también cuál es el límite de uso, ¿no?, de lo que se llama la planicia e inundación, o sea, esa superficie que está próxima al lecho del río, pero que es habitualmente inundada por el río. Bueno, esto el Código Civil lo resuelve fijando líneas de Ribera. Bueno, no tenemos en la provincia de Neuquén, sí lo tiene la provincia de Río Negro, por ejemplo, pero Neuquén no tiene una ley de líneas de Ribera que establezca este límite en los ríos. Entonces esto ha llevado a la ciudad al propio lecho del río, en el caso del limaí. Claro, y esto es fundamental, digo, poder implementar y regularizar para el futuro cercano. Sí, sí, claro, porque si bien va a haber una conferencia el viernes sobre cómo el cambio climático va a afectar el régimen de los ríos, así que esto indica que vamos a tener una media anual un poquito más baja. Sin embargo, también tenemos, que es el caso de mi trabajo de investigación, tenemos recurrencias de eventos extremos de crecidas que con independencia de que el caudal promedio baje, los extremos de crecidas se van a mantener. Y justamente lo que decía, ¿no? La vegetación es la que nos marca eso. Bien. La edad de las plantas, sobre todo de los árboles, nos marca en la historia cuándo se produjeron esos eventos y también según la posición topográfica, digamos, cuál es la zona afectada. Entonces hay una información ahí muy valiosa de la mano de la conservación de esos sitios que nos ayudaría a llevar adelante la gestión de las riberas. En estos seis meses, o en este primer semestre, a lo largo y a lo ancho del país, hemos visto campos inundados en el centro del país, en La Pampa, hemos visto en el norte de la Argentina también inundaciones demasiado alevosas. Yo no sé si eso tiene que ver más con la falta de planificación de obra pública o tiene que ver con este cambio climático. Digo, ¿cómo estamos aquí en la región con respecto a las futuras lluvias, a los futuros cambios climáticos? Digo, ¿hay que hacer obras? ¿Hay una obra importante que hay que hacer? ¿Cuál sería? ¿O estamos bien? No, el problema es justamente tan complejo que no tenés una sola respuesta. En principio lo que diría es que los modelos predictivos de cambio climático lo que indican para lo que queda de este siglo es que, por ejemplo, la pampa húmeda va a tender a ser más húmeda y la región andina, patagónica, sobre todo desde el hoy Chile, que ya lo vimos con los incendios forestales del otro lado de la cordillera, va a tender a secarse. Y nosotros acá en el Alto Valle justo estamos en el medio, ¿no? O sea, por lo menos mi trabajo que se llama Desendro Cronología, que es estudiar no solo la edad de las plantas, sino que a veces los anillos de crecimiento nos marcan algunos eventos climáticos. A mí personalmente me interesan los hidrológicos, lo que nos dicen es que nos estamos secando, pero sin que cambie la recurrencia de eventos extremos de inundaciones. O sea, vamos a tener un poco menos de agua todos los años en el río, pero vamos a tener eventos de inundación importantes, que es lo que más o menos ha pasado en los últimos 30 años. Entonces no alcanza con una obra. Primero hay que entender esto. Y las obras se deciden en función de ver dónde estamos parados. Y lo que yo veo como problema es que no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Es fundamental, ¿no? Desde temprana edad. Ayer hablábamos o hablábamos una semana de la prevención del alcohol en temprana edad, digo, en los colegios y demás. ¿También se puede empezar a desarrollar algunas materias prácticas y teóricas desde los colegios para prevenir en un futuro y para también empezar a entender desde chiquitos cómo es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, sí, yo soy docente también y la verdad que han cambiado mucho las currículas y yo diría que hoy en una universidad, por ejemplo, en este momento estoy en arquitectura, en una materia en este preciso momento, ¿no? Y en general en la formación de cualquier profesional ya están incorporadas de alguna manera, algunas de estas cosas. Pero los marcos normativos y las políticas vienen muy atrás, me parece, todavía. Y, bueno, ocurren cosas como que la oportunidad de construir una casa, un edificio, por la norma está dada por ahí en el lecho del río, en una isla, en un albardón, y el margen que tiene el profesional para decir esto, acá se hace o no se hace, es muy limitado, ¿no? Pero tenemos que trabajar mucho. Exacto. Ya para ir terminando y agradeciendo porque sabemos que estás en cátedra, entonces te hiciste un tiempito para charlar con nosotros, que para nosotros es interesante el tema. El 15 y el 16 de junio en la facultad de la UFLO. Sí, mañana arrancamos empranito a las 9 con las acreditaciones y el acto de apertura y la primera conferencia ya en torno a las 10 de la mañana con todos los simposios y talleres de capacitación que van a haber en simultáneo hasta el viernes. Bien, ¿quiénes son los disertantes, Leo? Mañana arranca el doctor Guillermo Tella, que es doctor en emplaneamiento urbano del Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, que nos va a visitar. También va a dar una conferencia sobre los cambios a nivel del régimen hidrológico en Patagonia, el ingeniero Fernando Lozano, el día viernes. Y después va a haber tres simposios, uno de biodiversidad, uno de respuestas urbanas y otro sobre el agua en los valles. Bien. Y tres talleres de capacitación sobre estos mismos temas. Leonardo, ha sido un placer, no solamente por esta jornada vamos a charlar, sino también por otras cuestiones que nos interesan entender y saber un poco más del cuidado del medio ambiente, así que seguramente vamos a volver a hablar. Te agradecemos mucho. Sí, Mauricio, es un gusto. Hasta luego. Gracias. Leo Datri, él es uno de los responsables de las segundas jornadas de Ecovalle 2017, el próximo 15 y 16, mañana y pasado, se va a llevar a cabo en la sede regional del Comahue de la Universidad Nacional de Flores, o de la Universidad de Flores, mejor dicho, las segundas jornadas Ecovalle organizado por la Facultad de Planeamiento Ambiental, así como el Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de la NOR Patagonia y pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, FASIAS, de la Universidad Nacional del Comahue.